Saludos mi gente, desde mi casa para el mundo, aquí tengo un disco 45 del sexteto John Cuba, dos canciones, aquí se destaca la voz de Cheo Feliciano, suscríbete, dale like, comparte, vamos para allá. ¡Bang, bang! ¡Mai, mai! ¡Ah, cuchi, 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 cuchi! ¡Mani, da comiendo cuchi, frito! ¡Le chon, le chon! ¡ eran vidas! ¡Mani, da comiendo cuchi! ¡Mani, dang, le chon! ¡Ah! ¡Cilo! ¡Mani, mam! ¡Bib, ba! ¡Bib, ba! ¡Ah! ¡Sock it to me! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.